¿Qué es la economía ecuatoriana? Hemos logrado estabilizar una economía, hemos logrado demostrar que la economía ecuatoriana está hoy por su diversificación y mayor solidez en capacidad de soportar shocks externos que no habría podido soportar en el pasado. Tenemos indicadores macroeconómicos altamente saludables como la más alta reserva monetaria de nuestra historia, una inflación bajo control, una cantidad de fondos prestables en la economía en términos reales más altos que nunca antes en la historia. Tenemos un sector financiero que ha crecido multiplicando sus recursos para los sectores productivos, productos exportables que antes no se exportaban y que hoy se exportan, una serie de indicadores, a pesar, a pesar de que hemos tenido un precio promedio del petróleo bajo. ¡Gracias!